Bienvenidos a un nuevo Zona de Juegos. En esta ocasión os traigo un juego roguelike con toques de metroidvania llamado Dead Cells. Un juego difícil, complicado y sobre todo tremendamente divertido. En el juego controlaremos a este personaje que empezará la partida muerto. Algo que se repetirá de forma constante durante la partida, por cierto, y que será esa extraña babosa la que nos permitirá volver a la vida. Durante el juego deberemos recorrer los diferentes niveles que se componen de diferentes mapas que podrán ir apareciendo en cada una de las diferentes partidas, ya que nunca, o más bien casi nunca, repetiremos mapa. En estos niveles seremos atacados por una enorme cantidad de enemigos, que se irán complicando según vayamos superando los diferentes niveles. Los aiders de los más básicos, que se tirarán al cuello la más mínima oportunidad que tengan, enemigos que te escupirán bombas explosivas, enemigos rápidos que no te dejarán respirar o enemigos que soltarán un montón de explosivos entre otros muchos más y que dejaré que descubráis vosotros mismos. A lo largo de los diferentes niveles podremos desbloquear diferentes armas, habilidades u objetos, que nos ayudarán a que la próxima partida nos resulte un poquito más sencilla. Aunque en este aspecto hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Siempre que empecemos la partida empezaremos con las armas básicas, a menos que desbloqueemos la posibilidad de empezar con las diferentes armas que descubramos en los niveles. Cuando exploraremos los diferentes niveles deberemos ir recolectando monedas de oro y células. El oro lo podremos gastar en tiendas que encontremos para conseguir armas u objetos usables, y las células las usaremos en estas zonas de entre niveles para poder hacer evolucionar a nuestros personajes y sus diferentes habilidades. Por lo que será importante hacernos con cuantas más mejor. Y eso sin olvidar que si morimos, lo perdemos todo. El juego responde a la perfección al combate, pese a encontrarse a un énfasis Early Access, algo que ya de por sí es más que destacable. Ofrece un juego que supone un reto para el jugador, pero un reto de los buenos, de los que necesitas más y más y más. Seguramente al morir te entren ganas de matar al que se ponga por delante, pero siempre querrás empezar una partida nueva y así poder superar la distancia a la que has llegado. Es lo que tiene que ser un juego tremendamente adictivo. Cuando me lo pasaron la verdad es que no me llamó mucho la atención, pero cuando jugué dos o tres partidas y empecé a pillarle la gracia al juego, se convirtió en uno de los que más estoy disfrutando en lo que va de año. Y oye, como los mapas van cambiando y el acceso a los diferentes niveles será diferente en cada una de las partidas. Junto a que nunca se sabe con qué armas podrás contar para tu aventura, hace que este juego sea increíblemente rejugable. Para mí es un juego de lo más recomendable, a poco que te gusten los desafíos. Y es uno de esos juegos que te llena esos ratos donde tienes unos minutos libres para jugar y no te vas a poder extender demasiado, ya que cada una de las partidas no va a durar mucho más de esos 30 minutos aproximados. Aunque en este caso quizás el problema sea que no vas a querer parar de jugar. ¿Quién sabe? Hay quien lo define como un Dark Souls en 2D. Personalmente no lo compararía con ningún Souls, aunque sí puedo decir que cuenta con un apartado gráfico pixelado maravilloso. Junto a una música espectacular, cada combate es tremendamente divertido, independientemente del enemigo al que te enfrentes. Y como son tantos y tan variados, en más de un momento deberás usar la estrategia para afrontar cada una de las zonas. Eso por no hablar de que ya de por sí cada zona tiene sus peculiaridades. Desde ir explorando unas alcantarillas venenosas, donde el contacto con el agua puede ser mortal, a escenarios que se mueven en altas alturas, donde si caes pierdes tu vida y objetos de valor. Pero ojo, porque la sensación de morir no es frustrante. Cada uno de los objetos descubiertos podrán ser usados a las siguientes partidas. Bueno, si tienes suerte de encontrarlos a lo largo de tu recorrido, así que nunca tienes la sensación de haber perdido el tiempo. Actualmente se puede encontrar en Steam y desconozco si sus creadores tienen pensado sacarlo en versiones para consola, pero no es un juego que requiere un gran ordenador para jugarlo, al menos no un último modelo. Sin duda, si no lo has probado ya, te recomendaría que le dieras una oportunidad. Dudo seriamente que puedas arrepentirte, la verdad.